Muy buenas a todos, soy ElPotato y estoy aquí otra vez con un vídeo del Planet Annihilation que está ahora mismo en beta, que según me han comentado para finales de este año, sobre diciembre o por ahí sacaría el juego completo. Todavía tiene un montón de fallos, pero... bueno, un montón. Tiene fallos, pero tampoco es catastrófico, o sea que el juego de momento digamos que tira bastante bien. La cuestión es, hay cositas obviamente que aún no te deja acceder a ellas, como por ejemplo el modo un solo jugador o incluso el multijugador. Por ejemplo aquí tenemos, por ejemplo, yo que sé, las partidas custom que te las haces tú pues por ejemplo tiene tres tipos de partidas, todo contra todos, por equipos o por alianzas, que serán, digo yo, por alianzas o clanes o como quieras llamarlo. Vale, aquí ya tenemos un pequeño error, vale, fíjate que estos son, digamos, el hierro, la energía y la cantidad que te da por cada segundo. Vale, el único problema es que aunque modifiques esto, al principio de la partida, si vejate, tú pones aquí 100.000, 100.000, voy a tomar por vuestro ejemplo, aquí pones 10, vale, a la que le das a empezar, se te resetea y se te queda como 0, si no se queda pillado. ¿Ves? Se te queda igual que antes, no hay mejora alguna. ¿Qué pasa? Que cuando te haces una partida te va a pedir que elijas un sistema solar o que esté predefinido o uno que sea predefinido y te va sacando aleatorios, planetas con lunas o solo planetas o lo que sea, o incluso solo lunas que ha salido alguna vez. También tienes la opción de cargar un sistema que tú hayas creado con anterioridad. Vale, para eso tienes aquí la opción de editar un sistema que lo que te va a dejar es colocar los planetas que salgan, que sean como tú quieras, pero lo bueno es, por ejemplo, aquí tenemos uno que es de lava, si no me equivoco, si es de lava o de fuego, y una luna. Vale, aquí los dos están colocados que el centro sea el sol, que el centro gravitatorio sea el sol. Pero hay veces en las que se puede hacer que un planeta esté en el círculo gravitatorio de otro planeta. Aquí por ejemplo tenemos una luna que podemos ponerse a este planeta, o al de fuego, o directamente al sol. Aunque es un poquito una surdez por una luna, pero bueno. Y vamos a poner pues de todo tipo de planetas. Tenemos, mira, el de tierra, que no sé, no se va a ver muy bien, porque la parte de abajo se queda un poco cortada, pero bueno. Que te ponen el rayo del planeta, el peso, la cantidad de agua y la temperatura. Te lo ponen todos los planetas. Ahí va variando hasta que algunos no tienen nada de algo. Lo que me extraña es, perdón, que el de lava tenga un 40% de agua. Eso sí me extraña bastante. Pero bueno, joder, es que la luna, por ejemplo, no tiene temperatura alguna y no tiene agua. Eso me parece bastante más normal. Pero, joder, y fíjate, un planeta entero de acero, es más, vamos a verlo ahora, porque se pueden, se pueden ver, no hay problema. Por ejemplo, voy a poner que el planeta esté enorme, esté en el centro gravitatorio, que su centro gravitatorio sea esto que parece una mierda, o no tiene más. Bien, por ejemplo, para simular el movimiento gravitacional, puedes ver el movimiento que tiene todos los planetas y los cambios que tiene por la diferencia de peso, de masa y todo eso. Pero bueno, le damos a Build, Construir, y le creará una skin a cada planeta que hayamos construido, de forma que podremos acercarnos y alejarnos para verlos como son. El problema es que tarda un poquito en cargar y a veces da unos errores que te cagas y te revienta el juego. Pero bueno, esas son cosillas que imagino que tarde o temprano se acabarán arreglando. ¿Ves? Ah, toma por culo. No, ahora volverá. Pin. El problema es que tarda un montón en cargar las skins y al principio te dará como un error. Este es planeta de hierro, ¿vale? Que sí, que todo el mundo es ahora mismo. Coño, ¿se parece la guerra a la estrella de la muerte? Sí, no nos vamos a engañar, se parece un poco. Tirando bastante. Todo esto se dirige con las cruces del teclado y con el teclado, con el joder, la rueda del ratón. El de llamas. Me parece increíblemente raro que no tenga nada de lava. Pero eso sí, tiene metal por un tubo. Estas vetas de metal es de lo que se basa las partidas, porque tienes que conseguir energía que se consigue solo con construir los edificios, pero también necesitas construir extractores de metal que se colocan encima de estas vetas, ¿vale? El problema es que no siempre están cerca de tu base y el otro problema es que no siempre están en tu dominio. Entonces, claro, es una putada porque tienes que andar luchando por conseguirlas. Y además de que se consigue el material muy lentamente, no como la energía. La energía se consigue echando hostias. A ver, y la última que falta por ver es la mierda de la luna. Esta es una luna bastante similar a lo que todos creemos que es una luna. También tiene betas de hierro, pero muy poquita cantidad. Las lunas suelen estar bastante pegadas en lo que es cuestión de materiales. Este te lo hago los puntos que pueden llegar a tener dos juntas o incluso más, pero vamos, no es muy normal encontrarte en una luna demasiada cantidad de materiales. Vamos a ver, pues hay un modo aquí, tal cual cual cual. Este no lo quiero guardar porque tengo ya tres creados. Tenemos aquí, por ejemplo, el Quick Match, que son las partidas de jugador contra jugador, ¿vale? Pero te buscan un jugador aleatoriamente y lo más rápido posible. Custom Game, obviamente, es una partida que tú puedes crear. O sea, que entonces, digamos, tú haces un servidor y puedes meter bots, puedes modificar un par de cosas. También no se puede modificar todo, pero se podrá en su momento. Esto es para ver las partidas anteriores que has jugado, para crear un sistema o para coger un sistema ya creado. Por ejemplo, yo que sé, vamos a ver este. Toma por culo. Y aquí, por ejemplo, puedes ver los planetas que tú hayas creado los sistemas, por ejemplo. A ver si me deja. Vaya, pues al parecer no quiere dejarme. ¡Ah, mira! ¡Perfecto! Un sistema solar. Vale, pues bien, estos azules son planetas de hielo. Rojos planetas de lava. Este es un planeta de hielo. Y este verde es un planeta tipo tropical, ¿vale? Ahí tienen un montón de lunas y todo lo que tú quieras. Y obviamente el sol en medio. El único problema de hacer un sistema solar así cuando está en beta es que a la hora de darle a construir se va a poner a ponerse a darle, poner los skills a todos los planetas y toda la luna y todo lo que tú quieras. ¿Qué pasa? Que tal y como está ahora mismo tiene un pequeño error ese de que no te va a dejar... A ver. Cuando esté cargando los skins va a petar el programa. O sea, peta. No lo voy a hacer porque no me apetece tener que andar reiniciando el juego, ¿vale? Pero vamos, la idea es esa. Peta. Eh... De aumento, yo creo que con un solo planeta, con un par de lunas, yo creo que está bastante bien. Ya por el mero hecho de que... Joder, si puedes estampar una luna contra un planeta. Vamos a ver, a mí con eso me sobra. Vamos a ver. Custom game, por ejemplo. Vamos a ver. A ver, pues tenemos aquí... No. Vamos a cargar un sistema, por ejemplo. Este. Ah, toma por culo. Este me vale. ¿Vale? ¿Veis? Un planeta de tipo tierra con tres lunas. Sencillo, ¿no? Y aquí tengo un buquecito. Y... Vamos a cerrar el por equipos, a ver si esto me deja. Por equipos. Vamos. Vale, vale, vale. Esto es lo que no me fío yo demasiado, ¿vale? Pone que es un tres contra tres. Y esto yo creo que es otro pequeño error que tiene, ¿vale? Eh... Le das a empezar partida y tal. Y en vez de haber seis grupos, hay... O sea, en vez de haber seis ciudades, hay dos. Pues es una pequeña cagada. Pero bueno. A ver, lo más sencillo de este juego es que cuando tú vas a empezar una partida, que ahora lo veremos cuando termine de cargar. Bien, pues acaba de terminar de cargar y como podéis ver estamos apareciendo en una de las lunas. Y tenemos el otro planeta tipo tierra con las otras dos lunas en la parte posterior. Vale, a ver. Eh... Antes de... Antes de nada, para solucionar dudas. Sí, hay posibilidades de conquistar los otros tres planetas. ¿Qué pasa? Que el enemigo no va a aparecer en cualquiera de los otros tres planetas. Va a aparecer en el mismo en que apareces tú. Es una putada como un templo porque esto puede hacer que una partida sea muy corta. A la vez que el otro puede ser... Puede hacer que una partida sea extremadamente larga y jodidísima. Así que bueno. Por ejemplo, yo lo que busco es el sitio donde más betas tenga de hierro. ¿Vale? Más cercanas. Aquí por ejemplo tenemos cuatro que este tiene cinco. ¿Vale? Pues aquí aparecemos. Hacemos clic en cualquier lado donde queremos que aparezca nuestro robot básico de construcción y que empiece la aniquilación. Vale. Os comento. Como si perdemos este robot, si lo matan, lo primero, creará una explosión nuclear que arrasará todo. Y la otra es que perderemos absolutamente. O sea, ya nos podemos olvidar. Es tan sencillo como eso. Lo importante, conseguir materiales y energía. Habéis visto que la energía tanto baja como sube rápidamente. Bueno, hay un momento en el que baja a una velocidad que no es normal. O sea, da igual cuánta energía produzcas, que baja a una velocidad que no es normal. O sea, aquí ponía que tenía menos 50 de energía, ¿sabes? Y yo ayer, por ejemplo, la última partida que me eché llegué a menos 50.000. Y quieras que no, se nota. Bueno, creo que dan un porcentaje, o sea, una obtención de materiales en positivo cada extractor de un 12 por segundo, ¿vale? 12 por segundo. Entonces, pues, mira. Aproximadamente, ojo, que tampoco van a ser todos iguales. Tenemos 5. Vale, a ver, lo importante ahora. Bueno, fíjate que me encanta el juego de luces macho de la sombra de cada pedrusco y tal. Bueno, un huevo. A ver, otra cosa. Los enemigos no se van a ver en el planeta a simple vista. O sea, que tienes que descubrirlo. Veis, como la típica navirna de cualquier juego de este estilo. Y otra cosa, cuando te mueves con la cámara por el mundo, tener en cuenta una cosa. Cuando vuelves a vuestra base, rara vez va a estar en la misma posición la cámara, ¿vale? Porque como el planeta sigue girando, tu cámara se va a ir a la mierda echando hostias. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Ahora, vamos a ver. Creo un almacén de materiales. ¿Veis? Ahora incluso cuando construyo no me baja, o sea, estoy en positivo. El mejor momento para construir esto. Un almacén de metal. Al principio no tarda mucho en construirlo, aunque luego más adelante hay que darse cuenta que hay ciertas construcciones que te puedes tirar la puta vida, ¿sabes? Tiene una forma de juego bastante simple, ya que construyes un edificio de tropas y en ese mismo edificio de tropas puede construir tropas que creen el mismo edificio pero avanzado. Entonces, por ejemplo, creas un aeropuerto, un aeródromo o como quieras llamarlo, pues te salen unidades voladoras, de las cuales hay como, hay cuatro tipos. Está la de construcción, una que sirve para, digamos, espiar, para echar vistazos rápidos. Luego está la de ataque, ataque, que es aire, o sea, son cazas, o sea, ataca aire a aire, no hacen a más. Y luego están los bombarderos, ¿vale? Que por lo general, ataque aire a aire no hacen gran cosa porque las follan más que nada, pero se puede cargar muy bien unidades de tierra, tanto edificios como, como, yo sé, vehículos, lo que son buenos soldados, que son robots, barcos, o sea, puede hacer mucho daño. Entonces son una antiaérea. No sé por qué, no sé por qué, ahora mismo todos los bots contra los que he jugado, que he jugado unas cuantas partidas, todos solo juegan con las unidades aéreas. Entonces, claro, solo me hace falta construir los antiaéreas. ¿Qué pasa? Al principio tienen dos tipos de defensas, ¿vale? Que son los torpedos, que son contra los submarinos y contra los barcos, pero aquí a la luna como que no, no van a hacerme mucha falta. Y luego están los antiaéreos, que antiaéreos que hasta, si colocas un antiaéreo al lado de una torre de extracción suya, al antiaéreo le va a lanzar pepinazos a la torre. Algo que me parece sorprendente, que un arma antiaérea disparase a los edificios. Pero bueno, mira, por ejemplo, vamos a empezar. Factoría de unidades de aire. Ah, está ahí todo bien. Dentro de poco empezarán a enviarme drones de espionaje y tal. Si son listos, claro, si no, si no empiezan a enviar drones dentro de poco, significa que están muy relajados y que podrían hacerles un ataque bestial. O que por lo menos me dejarán irme del puto de neta para estamparlo. Vale, vamos a ver. Fijaos. Avión que se dedica a construir. Más que nada. Se salga por aquí. Este, el Firefly, este es para espiar. Este es para ataque aire a aire. Y este es, pues, que te revienta con unidades de tierra y barcos. Tan sencillo como eso, machote. No tiene mucho misterio. Ya es aguantar todo lo que puedas consiguiendo toda la energía que puedas y todo el material que puedas creando almacén. Mira, eso era un drone. En el momento solo voy a enviar drones, pero dentro de poco me enviará bombarderos y me jodera la vida. Aquí está un de construcción. Vale, el de construcción. Advanced Air Factory. Lo mismo, pero mucho más gordo. A construir, chacho. Va a tardar un huevo en construirlo, o sea, que no, no me corre ninguna prisa. Aquí, esto es el... la factoría naval, pero aquí no te dejará poner en ningún lado porque no hay agua, obviamente. Así que vamos a conseguir... ¡Oh, le toma por culo dron! ¡Un misil! ¡Oh, oh, oh! En fin. Sí, es que soy muy especial. Otro para construir ahí. En este, en este edificio saldrán unidades como estos de construir, pero avanzados, que serán... Bueno, todavía no me dejan ir a verlos, pero guardarían. A ver, pues bueno, eh... ¿Dónde está? ¡Este! Otro almacén de energía. ¿Qué por qué? Porque 112.000 me parecen pocos. Es más, podría marcarme pegote y hacer así. Manteniendo el shift y haciendo clic en donde el video quiere que se coloque. Bien, esto es muy sencillo. Tres avioncitos construyendo esta mierda. Dentro de poco saldrán un par de ellos más. ¡Uy! Más drones. Que, por cierto, los drones son de papel. O sea, un tiro lo mandan a la mierda. ¿Y por qué hago esta barbaridad de almacenaje? Es muy sencillo. A mí no tengo energía, con lo cual no es que dejen de construir, sino que construyan más lento. Pero la cuestión es, eh... Cuando se llene esta barra, habrá un momento en el que cuando te pones a construir tendrás una producción negativa bestial. Entonces, cuanto más te dure esta barra, menor tiempo te durará cualquier construcción. Ahora lo que voy a hacer es voy a echar a construir generadores de electricidad. ¿Por qué si no? Menos 4.000. ¿Veis? ¡Qué rápido! ¡Eh! ¡Bombarderos! ¡Hijo de puta! Creo que envío yo al hijo de puta, eh. Pero vamos a empezar. A ver, si habéis fijado, los bombarderos venían de este lado, pero los scouts venían de este otro lado. O sea, que está justo en la otra punta del planeta. Claro, también que construir eso se van a cagar. Bueno, si quieren, termina, claro. Pero no es verdad que me he gastado un poco cuando me atreves en esta vida. Bien, si digo que pare, que te producen energía como sube. ¡Blanco! Bien, vamos a ver. Ahora tenemos otras entidades que son otras torres defensivas. Pero la puta es que solo me aparece en este momento contra tierra, que son láseres y artillería, vamos. Voy a construir más antihéreos por aquí. 8 antihéreas. Mientras tanto, este que se va construyendo. Que no se me aburra, coño. Vale, vamos a ver. Ya que son... No son muchas unidades, pero tampoco son pocas. Pues lo van a construir bastante rapidito, sin ningún problema. El problema es que los bombarderos tienen una facilidad increíble para reventar edificios. A la vez que las antihéreas tienen una facilidad increíble para reventar aviones. Esta partida se va a hacer larga. vamos a construir un radar. ¿Para qué es un radar? Técnicamente, técnicamente Te avisa cuando hay un enemigo cerca Bueno, no sé si hay alguna forma Específica de usarlo O como quieras Llamarlo, decirlo Pero yo aún no lo he averiguado Y no avisa de una mierda Te avisa cuando ya está en tu puta Vas a lanzar un temisiler, ¿vale? Son así de geniales Vale, aquí ya he terminado de construir También de aviones Construimos cuatro cojones Y medio más de aviones Adiós, dron Te creías guay, ¿eh, cabrón? A ver si la pasáis por aquí Cero dos Ahora voy a enviar casi todas mis tropas A ayudar a construir Los generadores de electricidad Porque si no veo Que no voy a tener para nada Yo tengo menos siete mil Es una puta barbaridad Y aún así construyen bastante rápido Todo hay que decirlo Bueno, vamos a construir allí En el radar Puedo detectar movimientos En todo el puto planeta Pero No lo hará Para ¿Por qué coño he disparado a mí? Que sabes Vale, da igual Voy a juntarme una vez Es más Puedo hacer El robot este Intentarán dañarlo Lo que podéis hacer es Curarle de vez en cuando Esto vamos a construir Como si no hubiese mañana Uy Ah, toma por culo No, está acantado Que si viene por aquí No va a pasar ninguno Por aquí ya lo ven Bastante más fácil Pero no creo que vengan tampoco Porque los aviones Nunca hacen así Oh, y giran aquí Quiere meterse hasta aquí Hasta esta dividida Entonces Si vienen Todo esto Ejemplo Tarán Si, me ha jodido un edificio Pero bueno Es un pequeño precio Que hay que pagar Por Arreglarlo un poco Coño Que andan a otra ya Vale, chicos Ahora tenemos que arreglar esto Primero Bien Los edificios destruidos Son también una fuente De materiales Botoncito de reciclaje Aumenta temporalmente De la producción Construimos otro ahí Que tardarán Nada y menos De la velocidad Y vamos a hacer Algo de seguridad Construir a menor velocidad Que te cagas Entonces en fin Esto va a construir Unos poquitos De estos Mientras Este voy a enviar Que vaya construyéndome Otra de estas Joder Más 13 mil Que puta barbaridad Bueno Que siga construyendo No pasa ni idea Lo siento Que me faltará Protegerse A estos Dos de aquí Por cierto Cuando saque Estos Que tardan un poquito En construirse Lo bueno Es que Podrán construir Extractores de metal Nuevos Vehículos Edificios Más avanzados Defensas Más avanzadas Por ejemplo Defensas Antibombas Nucleares Cosa que En una partida Contra bots Pues no es muy normal Que traje bomba nuclear Pero Una partida Contra jugadores Reza para que te cancel Una de esas A ver Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Ahora consigo Traer más defensas Que nos van a hacer falta Y 10 ¿Cómo te quedas? Pues nada Un poquito más No, tampoco Es decir verdad Tengo defensas ¿Vale? Pero tampoco Es una vestidura Lo que tengo Me podrían reventar En cualquier momento Ahora mismo Porque ten en cuenta Que aunque sea un bots Bueno no sé si Para gente que no haya jugado Muchos juegos De este tipo Los bots Tienen la estúpida Costumbre De hacer tropas Como para reventar El planeta dos veces ¿Vale? Entonces claro La cuestión es Ellos te van a empezar A enviar tropas De vez en cuando Para intentar desgastarte Si te consigues Muchas Muchas defensas Pues el único Que se va a desgastar Va a ser él Y a ti Tú ni te vas a inmutar Entonces claro La cuestión es Si te haces un montón De defensas Pues Te defienden De todos esos Escaramuzas Y en caso De un ataque bestial Pues ya tendrás Que currarte un poco más Pero vamos Que las defensas Estás a estas alturas Y mis defensas Ahora mismo Aguantan lo que caiga Pero bueno ¿Ves? Este tipo de vehículos Que yo estoy construyendo El cabrón del bot Ya los tiene ¿Vale? Hay que tenerlos en cuenta Porque si no Me estarían lanzando Esos pedazos de bombarderos Ya está Va avanzando la cosa Va avanzando la cosa Uy 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 Bueno Así tendría que construir Estoy enseñando Ejeicios nuevos Tales como lanzaderas Orbitales O Silos de misiles Nucleares Adiós A ver Esto sigue construyendo Por ahí Que se quedará Dos, tres, cuatro Como mucho Un, dos, tres, cuatro Cinco Seis y cuatro Voy a diez Bombardero por ahí corriendo Venga Construyete Ya está Bien Ya tenemos Nuevos generadores Nuevos extractores Cuentos extractores Se pueden construir Encima de los anteriores De este estilo Miaum Y no De momento No se pueden mejorar Las putos misiles Gananza de misiles No sé por qué Tengo alguna cosa extraña Mira Catapultas Artillería Antes Lanzador de misiles Tengo mucho más Este es el que A mí me encanta Hace una lanzadera De misiles nucleares Problema de esto Tardas cuatro cojones y medio En crear el edificio Y otros catorce cojones y medio En crear el puto misil Porque tienes que Construir el edificio Cuando construyes el edificio Construir el misil Y cuando construyes el misil Ya tardarás La puta vida Pues ya lo lanzas Y a disfrutar Del espectáculo Pero yo recomiendo Recomiendo Ojo al pato Lanzar el pepinazo Lo más cerca que puedas Del robot principal Suyo El por qué Es bastante obvio Porque si No Es que Si le consigues petar Y provocar la bomba nuclear Son dos bombas nucleares En una Que eso se traduce En victoria aplastante Bien Bien Veamos A ver Edificios nuevos Como plantas de energía No puedo No puedo Pues nada Tendré que seguir construyendo Esta puta mierda A ver A ver Empezaremos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tres Ya Ah El chavo Se construye No pasa ni Dios Veis Me atacan Me revientan Bastante Pero estos Digamos que se puede reparar Rápidamente Tendré Un Mira Aquí no lo reciclo Un poquito Toing Está intentando desgastarme poco a poco Pero la verdad es que con lo que hace Tampoco es Es De gracia porque me parece que la está escupiendo Hay Zuc Zuc Guarros Bueno Sustituimos Bien Ya han construido Otro extractor nuevo Y por aquí Otro extractor nuevo La fuente de energía Es Bueno te voy a decir primordial Pero es Digamos Dejemoslo que es muy importante ¿Vale? Por el mero hecho De eso De que cuanto más energía tengas Aumentará la velocidad De construcción De cualquier cosa Porque cuando se te queden Cero Tal y como tengo yo ahora La producción Pues se ralentiza Bastante Entonces por eso tengo aquí Cuatro cojones y medio de tropas Construyendo esa mierda Para así no tener más problemas Si no Ya ve por qué Si construye el lento Ahorita no lo cuenta Bien Un aquí Otro Otro Y Otro Son los avanzados Como veis Son cuatro o cinco veces Más grandes Que los anteriores Si no No se habían avanzado Serían estándar Ahora eso de vuestra Vuestra memoria Es la que le podéis preguntar Seguimos construyendo Por cierto Hay algo Al suelo que habrá Alguien que se pregunte ¿Por qué coño Solo hago unidades aéreas? Muy sencillo Solo hay tres tipos de unidades De tierra Aire y agua Vale No hay agua Ergo se quedan en dos unidades Tierra y aire Desde tierra Contra las de aire Tienen muy poquito que hacer ¿Por qué? Joder Te viene un robot Contra un puto bombardero ¿Vale? El bombardero te va a crujir Entonces claro Pues la cuestión es Te vienes unidades de aire Por ejemplo Ahora me tendré que poner a hacer cazas Los cazas Los cazas por cierto Son La Polla Interceptando aviones Me voy a crear otro aeródromo Aquí De estos Y me voy a hinchar A sacar aviones Desde esas cazas Cazas mejoradas Si puedo Lo construiré esto Pero esto es ¿Por qué? Porque coges Coges y haces una nube de cazas Aquí alrededor de tu ciudad Y por muchos aviones Que te envíen Hay muchas veces Que no les dejas lanzar Ni el primer misilazo O sea Le mete tal ostión Me ha sido a gusto Construir mucho menos Los cientos Vale Vamos a ver No Que no lo peten Joder Voy a llevar cadáver hasta allí ¡Qué hijo de puta! Bueno Da igual No pasa ni media Es que La única putada Que yo veo Fíjate La antena ¿Para qué coño sirve? Y para tomar por culo Vale la antena Ya podrían hacer Una puta unidad Antiaérea decente Porque solo tenemos Los putos lances misiles Que sí que vale Que Fallan como el 15% De los misiles Que lanzan O sea que tienen Bastante puntería ¿Veis? El resto Pues se quedan divagando Que sí que Pueden meter mucha hostia Contra vehículos Todo lo que tú quieras Pero que fíjate Que hijos de puta Es que es lo del misil Mira Coño Es que de un disparo Me revientan Puto Antiaéreo ¿Más cerdos? A ver A lo que iba Lanzador orbital Tócate los huevos Ahí que va A la vida Chicos Cuando construya esto Podré lanzar Un seterite orbital Que podrá Reventarles El culo Pero a la vez También podré Convanzar Una Una sonda A otro planeta Para poder Empezar a construir Allí Y eso No sé No sé a vosotros Pero a mí eso Me mola Un huevo A la vez Que yo con este Por ejemplo Vamos a ver ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Hijo de puta! Me están tocando Mucho los huevos Y me tendré que vengar Tardo o temprano Por eso voy a construir Joder Es que fíjate ¡Hijos de puta! ¿Cómo meten Caña? Cagan en su puta madre Ya verás Sí, tarda en construirse Lo sé Es la lanzadera De puro Misil nuclear Lo acojonante Es que esto Ya casi Está construido Y rápido Madre mía A la vez que más rápido Me han construido Este puto edificio Bien Esto Para pirar A mi otro planeta Así podré hacerme Una base que te cagas Y puedo utilizar A todas mis señales De construcción Para que ayuden A crearla Por cierto Cuando Lances un satélite Orbital De estos Por ejemplo De los que lanzan El láser ¡Láser! Para empezar No salgan muchas ilusiones Porque el láser No es la polla No sale un rayaco Que te cagas Hace un cráter Rollo esto ¿Sabes? No, lanza como disparitos Que sí Que hacen bastante daño No, te digo yo que no Pero no es tan impactante Como me esperaba Otra cosita también Engaña un O sea Me pegué un susto Que te cagas Porque cogí Lo lancé Y encima la gracia Se lo estaba enseñando A un amigo Por el esquipe Y al lanzarlo De repente Di como si La sonda que lanzaba Como si subiese Y de repente Empezó a hacer curva Y empecé a quedarse De la No sé La zona Digamos La zona gravitacional Del puto planeta Pues fue Y se estampó Contra el suelo Me cagé en su puta madre Pero es que es como Los putos vientos De los accidentes Que en el último momento Ha saltado La puta cánsula Y no te has enterado Tú solo te has fijado De la hostión Que se ha pegado Pero en la Mierda del En el aire Se quedó El cacharrito este Y joder Macho Con la pasta Que me costó Y el tiempo Que me llevo Construirlo La verdad La verdad es que Fue un lío Brutal Ya tenemos Un caza Ah no Uy Hubo apoyo En caza Mis putos caza ¿Dónde están saliendo Tío? Astrid ¿Cómo está construyendo esto? Vale Esto es parecer Esto ya es la polla Tío De un puto misil Me revientan Una defensa Es que Es la hostia Ya queda poco Voy a poder pirar Esta es Una mugrienta ciudad ¿Y a dónde me voy a ir? Exacto A la puta tierra Claro Quiero estar aquí Sube, sube, sube Y salió ¿Veis? El resto Se va a estampar En la puta superficie Del planeta Eso es lo que a mí Me sorprendió Pero resulta Que está aquí Que bien Que bien Que bien Está aquí Sí, damas y caballeros Hemos llegado Al puto espacio Ahora Ahí va Pues me ha quedado A Cristo Perdió la chancla Vale Ya tengo seleccionado Tengo un planeta Solo para mí Fijaos Mi nueva cápsula Abandona El planeta Que acabo de De tomar Empieza a seguir La forma Del camino gravitacional Alrededor de la estrella Para conquistar Este nuevo planeta Y es de enviarle A tomar por culo Bueno Veamos Vale Mis defensas Han sido Ligeramente aplastadas Vamos a ver Que coño Ha pasado Vamos a dejar De construir esta mierda Porque si no Ahora Para dar por culo Voy a crear también Una mierda de estas Para atacar Desde la especie Del espacio exterior No Que nos revienta El edificio Por Dios Este planeta Es suyo Pero este No Alguien debería explicarme Por qué coño Este no toma No toma Planeta Pero bueno Igual tarda un poco Lo que sea A ver Lo mandé antes Por aquí Era Aquí Más rápido Aunque sea Esto si consigo Reventar El puto planeta Lo que haré Será por despecho Seguramente Cogeré Si lo estamparé Contra esta manera Moveremos Dos Sí Me quedaré Más a gusto Que un arbusto No jodas Que está volviendo La puta luna No puede ser verdad Que está volviendo La puta luna No puede ser verdad Vale Sigo moviendo Pensaba que estaba frenando Digo Hijo de puta Me da vuelta A esa puta Alrededor del sol Que puede tardar La puta vida En hacerlo Y vaya ahora Y frena Vale 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 Este planeta Yo creo que ya Me están dando Candela Por todos lados Están De la mente Veis Tengo avioncitos Que se cargan De esto Pum 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 Los cazas Estos son de construcción Bueno a ver Vale Una puta bomba nuclear Para calentar Chicos Ayudad a construirla Agua nuclear Mire el planeta Pero vamos Con más de la leche Átomo Aterrizó 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 Vale Ahora tengo Mucha idea De como coño Usa esto Esto es para moverse Buah Así generando Gracias por ver La gente lo pone muy sencillo el tema este, el otro yo voy a asistir y voy a moverme, voy a moverme, voy a moverme, solo me deja moverme, no me deja aterrizar ni en joyas, que me baja cabrón, pues nada, el momento no me deja hacer un cabrón, me da esto, esto, lo he hecho, gracias a todos me han construido los guarros, que haces, ostia chaval, curadle, curadle, que si no perdemos. Gracias. No tengo ni materiales, de puta madre. No tengo ni materiales, de puta madre. No tengo ni materiales, de puta madre. Moviendo cazados. Están por aquí. En cuanto vean un enemigo por aquí, lo cazar. Me gustaría repartir un poquito más. Por aquí, por ejemplo. Otro más hasta la zona. Vale. ¿Cuál se va a estar? Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 �amos. Como hace daño es ‫able que también dañes a su robotito que es lo que yo quiero re-venar-es desde el espacio voy a crear el satélite este que pueda verle y este que pueda dispararle entonces claro como tiene tres robots y dos están muy jodidos si preto uno el otro también va a petar y van a hacer dos warmas nucleares que al tercero le arrasarán Muy bien chicos, bienvenidos Satélite radar Vale Muy bien Tengo otro satélite cabrón Pero aquí Por ejemplo Miradle como vanza lentamente Firme pero seguro El cabrón de turno Para reventar la mierda a la edificio Qué cabrón Es que intenta robar mis materiales Se le coloca encima Empieza a frenar Toma Toma Para que vea lo que es un ataque solar Un ataque especial Vale Vale Lo que me encanta de este planeta Es la dificultad que tengo Para encontrar en mi puto robot Aquí estamos ¿Veis? Como podéis ver Es más Lo que no sé es Ah Aún no había llegado ¿En serio? Por Dios ¿En serio no había llegado? No es bueno creo Vale a ver Como podéis ver Tengo mucha carroña Vale Es hora Bumblebee Si para gente que le guste La película de Transformers Que sepan que es el El cochecito del prota Y para los que estén menos documentados en el tema Es el amarillo Ya hay que estar poco documentado Pero bueno Hostia No me dejaban ver nada Joder Echarle mierda Voy a crear su bombardero Voy a reventar A esos gilipollas Vale Vete moviéndote Y repárate para reventarlo Bueno Va por la mitad No está nada mal Luego cuando termine esto Me pondré el agua nuclear Porque me gustaría Me gustaría probar una cosita Vale Mientras tanto Si es un enorme coñazo Tener que ir de planeta en planeta Pero bueno Ya que este es mío Oh En fin Vamos Cojonazo A ver Vale Bien Bien he dicho ¿Qué le vamos aquí? Lo ponemos aquí A ver Muy bien Porque se vaya entreteniéndola Tener para rato A ver Mientras tanto Este no hay una mierda Porque No lo vale Este es un de mis cosas Vale Vamos Vamos Dios mío Lo que molaría Poder pegar un tiro A una unidad A ese movimiento Bueno Ya sabemos Donde están sus ciudades Así que Uno tras otro Irán cayendo Primero Escoderemos La atención De materiales Podría esperarme Que seáis el radar Pero va a tardar Un poquito todavía Y si Soy un puto ansioso De mierda Lo sé Así que nada Mira Un puto ejército Ah Una polla Como una olla Ahora Ahora creo que vais Chacho Todo esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Apuntando, chicos Ya tengo el radar Dios, cuántos ¿Ves? ¿Esto qué hacen los bots? ¡Dispárale! Tanto tiempo salir de cabrón Fíjate, salen Y aterrizan Todo muy ordenadito Y luego llego yo Con mis tropas Y preparamos El huevo kinder Y aterrizan ¿Veis? Solo sacan aviones, tío. Ahora mismo, si cojo un misín nuclear y lo clavo aquí, todo esto desaparece. Sus robots están aquí. Qué gracioso, porque ellos tienen tres robots. Yo tengo uno. Ellos podemos construir el triple de rápido. Lleva, guanos. Entra el puto que ha metido a mí, ¿no? Ese ya no me la debo sacarle. Estoy muy rápido, es decir, verdad. Tu bombardeo. Toma. Toma. Vamos a atacar. No, espérate. Entraste aquí. Bien, chicos. Acaba de cometer un error enorme. Vamos, chicos. A por ellos. ¿No dispara ninguno? ¿Ni disputa los bombarderos? Vamos. No, todo menos. No pasa nada, le he costado dos robots, pero no es un punto objetivo para mí. Ya tengo la siguiente mano nuclear lista. No. 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 No.